Soy José María Gámez del Hospital Universitario Sontiátzer de Palma de Mallorca y voy a moderar una mesa muy interesante, centrada en la mujer, prevención cardiovascular en la mujer, toda una vida. Me acompañan cuatro ponentes, que son la doctora Antonia Sambola Ayala del Hospital Baidebron, coordinadora del grupo de trabajo de enfermedad cardiovascular en la mujer de la Asociación de Cardiología Clínica. También la doctora Belén Zid del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, ella es cardióloga intervencionista, es conocida por todos vosotros. La doctora Laura Baquedano del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y la doctora Raquel Campuzano, coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Alcorcón y presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca, a la que quiero darte las gracias, Raquel, por haberme invitado a moderar esta interesante mesa. Entonces, si os parece, podemos empezar, y para romper el hielo, quizás podríamos empezar con alguna pregunta, ¿verdad? Pues, por ejemplo, a la doctora Sambola. ¿Os morís más que nosotros? Es verdad que las mujeres, es lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Los últimos datos de la AJA, publicados en febrero, siguen diciendo que la mujer muere de enfermedad cardiovascular. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Están cambiando las estrategias en estas cuestiones? ¿Se puede defender esa mortalidad de alguna manera? ¿Crees que podemos mejorar la atención, resultados, pronósticos, pronósticos de la mujer? La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en España. He preparado unas diapositivas para mostrarlas para mostrarlo. Y esto es un dato que nos preocupa a todos. Esta presentación está centrada en cómo mejorar la atención al infarto en la mujer. ¿Tenéis? ¿Tenéis? A ver. Esta no es mía. Es la anterior presentación. No puedo. Bueno, como os he dicho, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer y en Europa, pues estos son datos del 2016 publicados en European Heart Journal y podemos ver cómo el 49% de las mujeres mueren de causa de enfermedad cardiovascular comparado con el 40% de los hombres. Y dentro de estas causas, la cardiopatía isquémica tiene un porcentaje de incidencia similar entre hombres y mujeres, 20% en las mujeres y 19% en los hombres. Este dato se repite en Estados Unidos. Estos son datos del 2011, pero que son superponibles ahora y se puede ver cómo la enfermedad cardiovascular causa una mortalidad muy superior al cáncer de mama en contra de lo que la población general cree. En España, la mujer muere un 6% más de enfermedad cardiovascular que el hombre. Y aunque la enfermedad cerebrovascular es la causa más importante, está seguida de otras enfermedades del corazón en las que se engloba la cardiopatía isquémica. Ahora, centrándonos en la atención a la mujer en el infarto, que como veremos a continuación, tiene una mayor mortalidad que en el hombre cuando la padece, vamos a analizar los factores que pueden influir en cuanto a la atención que reciben en primera instancia, principalmente en la fase prehospitalaria y que podríamos modificar para mejorar el pronóstico. Si os centráis en la diapositiva, en la ilustración de la izquierda, se representa una ilustración que sale en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, en la que se hace una serie de recomendaciones para conseguir la óptima reperfusión en el infarto con elevación del ST. Y si os fijáis, la figura es una figura masculina. Es decir, que la no inclusión de las mujeres hace que muchas veces no se crea o no se piense que pueden tener también una incidencia importante y una gravedad importante cuando tienen un infarto. Por eso me he permitido incluir dos figuras femeninas. Y si analizamos los tiempos, ya sabemos que el tiempo que tardan las mujeres en conseguir la reperfusión es aproximadamente, desde que entran en contacto con la atención médica, 25 minutos mayor que los hombres. Lo que no sabemos es como lo que dice este estudio realizado en más de mil pacientes, en las que se ve que si la mujer acude en primera instancia a la atención primaria hay una diferencia en cuanto desde que entra por la puerta del hospital hasta que consigue la reperfusión, hasta que se consigue, perdón, el inicio de la angioplastia, muy pequeño, de ocho minutos. Pero si esta mujer se traslada de una forma interhospitalaria cuando tiene un infarto, este tiempo de diferencia aumenta hasta el 19. Y es más, cuando acude directamente al hospital, la diferencia para las mujeres en contra es de 25 minutos en conseguir llegar a la atención al laboratorio de hemodinámica. Y es muy importante también conocer otro dato que es fundamental para conseguir unos resultados óptimos cuando una paciente tiene un infarto y especialmente complicado con shock cardiogénico. Este es un estudio que hicimos en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y con el Ministerio de Sanidad en el que se analizaron 20.000 pacientes, más de 20.000 pacientes con shock cardiogénico en el contexto de un infarto. Y lo que se vio es que, en primer lugar, las mujeres ingresaban más que los hombres en un centro de segundo nivel. Luego, que la mortalidad era, en todos casos, independientemente del lugar que ingresase, ya fuese un sitio, un hospital, un centro con capacidad de reperfusión o no capacidad de reperfusión. E incluso, cuando ingresaba en centros donde había cuidados agudos, unidades de cuidados agudos cardiológicos, la mortalidad era superior a la de los hombres, pero al menos se acortaba la distancia de un 80% a un 56-76%. Y en un estudio que también realizamos en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y el Ministerio de Sanidad, que incluyó más de 320.000 pacientes, de los cuales 29% eran mujeres con infarto, con elevación del ST, lo que vimos es que, como ya sabemos de otras series, la mujer era mayor 10 años que el hombre, tenía más insuficiencia renal basal y antecedentes de ictus o insuficiencia cardíaca que los hombres, pero lo que no sabíamos es que la mujer, además de ajustar por todas estas variables diferenciales, confusoras, tenía un doble, el doble de mortalidad que los hombres cuando tenían un infarto con elevación del ST. Y estas cifras de 9.3 y de 9 comparado con 18% en las mujeres, pues son realmente impactantes y algo lejos de lo que estamos acostumbrados a ver en las comunidades donde la atención en red al infarto, la atención con red de código infarto, se ha instaurado hace ya algunos años, como por ejemplo Galicia, Madrid, Cataluña y estas cifras son menores, pero esto es una visión de lo que ocurre en todo el Estado español donde existen unas disparidades muy importantes en cuanto a la atención y los resultados que se obtienen en la mujer cuando tiene un infarto y aquí vemos las consecuencias. También, además, tienen en esta serie, que es enorme, también se vio que la insuficiencia cardíaca era más frecuente en las mujeres de forma significativa. ¿Y qué ocurrió en cuanto al tratamiento? Pues es evidente que alguna cosa tenía influencia en esta mortalidad y una de ellas era la muy baja, la menor utilización de la angioplastia primaria en las mujeres. En el año 2015, porque esto es una serie en la que se analizaron 10 años de actuación en las pacientes con infarto de miocardio, el 43% de mujeres comparados con el 24% de los hombres no recibieron ningún tratamiento de reperfusión, ni trombolítico, ni angioplastia, ni revascularización quirúrgica. Y esto ocurría en todos los grupos de edad, no solamente en las mayores, sino en todos excepto en el subgrupo de 18 a 34 años. Y podéis ver cómo existe el mismo gap, no se acorta el gap a pesar de que pasan 10 años. Y cuando analizamos el papel que pueden tener las redes de atención al infarto, podemos ver que sí, que disminuye la mortalidad estandarizada, pero no tanto, sí persiste el mismo gap entre hombres y mujeres. Podemos ver en verde claro y en rojo en granate cuando no fueron atendidos hombres y mujeres con las redes de atención al infarto y en gris y azul cuando fueron atendidos. Tampoco hay tantas diferencias, pero el gap se mantiene. Y un dato muy interesante fue observar que el sexo femenino era un factor independiente asociado con la mortalidad en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Y un factor muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta en la atención a nuestros pacientes, en la práctica clínica diaria, es romper con el tópico de que las mujeres tienen un dolor extraño atípico. Cuando las mujeres, más del 80%, presentan dolor torácico cuando consultan por un infarto. Y esto, el retraso en el diagnóstico o en el diagnóstico previo, cuando han consultado por primera vez antes del infarto por una angina y se ha hecho un diagnóstico erróneo, tiene una influencia importante para que lleguen tarde y que cuando lleguen a lleguen en una situación de insuficiencia cardíaca en KILIC 2, KILIC 3, más frecuente que los hombres. Aquí podéis ver que en KILIC 4 hay más hombres que mujeres, pero esto está enmascarado porque muchos hombres vienen en situación de paro cardíaco. Pero en cuanto a lo que se refiere a insuficiencia cardíaca, las mujeres acostumbran a venir más en una situación desfavorable. Y de una forma muy específica, las mujeres que tienen shock cardiogénico, pues lo que vimos es que en una serie de más de 200.000 pacientes, el shock cardiogénico que acontecía en más de 20.000 pacientes, el 39% eran mujeres, o sea, que es muy frecuente y más frecuente la incidencia comparado con los hombres, 7,9 comparado con 5% de hombres. Y esto es una incidencia que se mantuvo a lo largo de 12 años de análisis. Otros factores que pueden influir en estos resultados son el que las mujeres acudan más tarde, pues son factores que escapan a nuestro control, pero que hay que conocerlos, pero sobre los que no podemos hacer nada, que es el género. El género las mujeres suelen priorizar más el cuidado de la familia, de los cuidados domésticos antes que su salud. Y esto habría que hacer algún tipo de concienciación, pero sobre nosotros desde el ámbito sanitario poco podemos influir en esto. ¿Qué podemos hacer para reducir el tratamiento de estas disparidades entre las mujeres comparadas con los hombres, con infarto de miocardio, con elevación del ST? Pues en primer lugar es hacer campañas poblacionales que sean un poco más claras para la población. Porque fijaros en este díptico que está en la izquierda, que es del American Heart de hace más de 5 años. En primero se reflejaba todos los posibles síntomas que puede tener la mujer. Aquí solamente he puesto 5, pero había como 10 síntomas. Entonces una mujer lo ve y dice, bueno, ¿y qué tengo que tener exactamente? Todo a la vez, ¿cuál de ellos? Primero es absolutamente confuso. Entonces ahora los dípticos de información general se han centrado en focalizar en los síntomas más frecuentes. Dolor torácico, dolor epigástrico, si tiene un infarto inferior, por ejemplo. Dolor en el brazo izquierdo, en el cuello y sensación de mareo. Y estos son los más frecuentes en la mujer. Y así se distribuye. Por otro lado, otra forma muy importante de mejorar la atención a nuestras pacientes sería hacer controles, auditorías de control de calidad, de indicadores de calidad, especialmente en los tiempos de reperfusión que se alcanzan del tratamiento al alta, que no he hablado por el tiempo, y sobre todo de los programas de rehabilitación. ¿Cuántas mujeres se envían, se remiten a realizar un programa de rehabilitación? Esto es un punto clave. Y solo me queda deciros ya que tenemos toda una vida por delante para mejorar esta situación, pero que tenemos que seguir avanzando y hacer acciones que sean útiles y que tengan resultados. Muy bien, Antonia. Muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante, muy clara. Ahora continuará la doctora Belénzid, que nos va a hablar sobre las diferencias en el manejo del síndrome coronario agudo, también desde el punto de vista intervencionista. Seguro que sus datos van a arrojar mucha luz. Muchas gracias. Bueno, lo primero, la verdad es que es un placer participar en mesas como estas, tan necesarias y además tan bien acompañada. Así que yo también, si me podéis pasar las diapos y darme el control. Perfecto. Perdón. Vale. Bueno, voy a intentar contestar a tres preguntas. Antonia ya me ha ayudado porque en parte también ella ha dado su visión y las ha respondido. Así que voy a ir resumiendo para que nos dé tiempo un poco de debatir, que yo creo que va a ser lo más interesante. ¿Por qué tardamos más en acudir las mujeres con un síndrome coronario agudo? Lo primero es tardamos más. Pues bueno, eso, como comentaba Antonia, hay múltiples registros, sobre todo en infarto con elevación de ST, porque es donde medimos con más cuidado los tiempos, que nos muestran que las mujeres tardan más en pedir ayuda desde que inician los síntomas hasta el primer contacto médico. Me vais a permitir que ponga datos de nuestro registro, porque hace poco he presentado mi tesis en la que esta era uno de los objetivos. Nosotros estudiamos con mucho cuidado cuáles eran los factores que influían en que los pacientes tardaran más tiempo en pedir ayuda, en consultar con un infarto con elevación de ST, recogiendo todos los infartos sometidos a angioplastia primaria en los últimos 10 años. Como veis, lo que emergió como primer factor fue ser mujer con una diferencia muy importante, estos son datos brutos, 120 minutos de mediana frente a 90 minutos en varones. Además, realizamos un análisis sociosanitario que también está muy relacionado con este tema y observamos cómo el acceso a la oferta sanitaria, la sectorización de la estructura económica o el nivel educativo eran factores muy importantes también en este retraso en el tiempo a pedir ayuda. En un análisis multivariado, el género se continuó manteniendo como un factor independiente en el riesgo de tardar más en consultar. ¿Por qué motivo? Bueno, pues yo cuando le pregunto a mis pacientes mujeres por qué han tardado tanto en venir, además de que de media son mayores y tienen más comorbilidad, si viven solas les resulta más difícil, pero como comentaba Antonia, continúa habiendo menor conciencia de enfermedad y dificultad para reconocer los síntomas, aunque parece que esto se haya superado, todavía en ciertas flanjas de tareas se mantiene. Lo que comentaba de que consideramos que el infarto no es cosa de mujeres y eso es una idea que poco a poco se va desechando, pero por desgracia todavía están en su consciente colectivo. Además, con mucha frecuencia tienen personas a su cuidado en domicilio y les cuesta salir para consultar porque tienen que dejarlo todo solucionado y como decía, pues los factores socioeconómicos que también son importantes. Pero ojo, porque siempre se achaca a este retraso prehospitalario a lo que tarda la mujer en consultar y en este estudio que es muy reciente, acaba de publicarse, si bien desde que llega al centro con capacidad de realizar angioplastia primaria el tiempo es similar en varones y mujeres, sí que se observa un retraso desde que la mujer consulta hasta que se traslada o hasta que llega a un centro con capacidad de ICP. Y esto, pues bueno, cuando se analiza se debe también a problemas en el diagnóstico y por tanto es fundamental también, como comentaba Antonia, hacer programas educacionales no solo a la población, sino también a todo el personal sanitario implicado en el manejo del infarto. La segunda pregunta, ¿se hace menos intervencionismo en la mujer? A mí si me preguntáis subjetivamente si hace menos intervencionismo en la mujer yo diría que no, pero lo cierto es que cuando miras los datos la realidad es que sí. Hay múltiples estudios también que lo avalan esta afirmación, lo que se observa es que el intervencionismo, sobre todo en infartos sin elevación de ST, que es donde hay pues como un mayor, bueno, sumase un cajón desastre, donde pueda haber más diferencias, se hace menos intervencionismo en la mujer, en infarto con elevación de ST está más estructurado, depende un poco de cómo esté devolucionada la red de atención y el infarto en esa zona. Continúo sin poder pasar, ahora sí. ¿Qué motivo hay para hacer menos intervencionismo en la mujer? Bueno, hay dos fundamentalmente y aquí desde el punto de vista un poco también del intervencionista. Por un lado, son pacientes mayores con más comorbilidades, es cierto, y se tiende a hacer menos intervencionismo, pero si pones a hombres y mujeres con las mismas comorbilidades y edad, es cierto que se ha visto que se hace menos intervencionismo en las mujeres, es decir, hay un cierto sesgo de género en ese sentido. Y luego hay una razón anatómica, por decirlo de alguna forma, y es que las mujeres tenemos más enfermedad coronaria difusa, con mayor frecuencia enfermedad microvascular o más erosión de placa en vez de ruptura de placa, como ocurre en los varones, eso generalizando. Y también comentaba ayer, cuando hablaba de las guías de síndrome coronario agudo, cada vez se le ha dado más importancia a esta entidad y, bueno, pues tenemos que estar contentos por ello, porque la disección coronaria espontánea es mucho más frecuente y provoca, como veis, hasta un 35% de infarto en las mujeres jóvenes, por ejemplo, de 60 años. En este tipo de entidades, pues lo que hemos visto con el tiempo es que si el flujo coronario es bueno, cuanta menos instrumentalización, si no se coloca estendo, si no se realiza o CTI bus, si tenemos claro el diagnóstico, tienen menos riesgo y la mayor rotura de la arteria y la mejor opción es el manejo conservador. Entonces, también, en parte, en el manejo de la enfermedad coronaria en la mujer. La tercera pregunta que nos planteamos es si se utilizan tratamientos menos agresivos. Y la respuesta vuelve a ser sí. Utilizamos tratamientos menos agresivos. También hay múltiples registros donde podemos verlo. He traído este porque es un registro multicéntrico nacional que se acaba de publicar ahora y, como veis, se centra sobre todo la utilización de tratamientos menos agresivos en los antiagregantes. En los antiagregantes, sobre todo en los inhibidores potentes de la B2I-12, se utilizan menos en mujeres con respecto a los varones, aunque se ha demostrado que tienen el mismo beneficio en ambos. Y esto, además de, de nuevo, que las mujeres son de más edad y más comorbilidades y se teme más la utilización de estos fármacos, pues también está en lo que siempre repetimos y es en lo infrarrepresentada que está la mujer en los ensayos clínicos. Y esto ocurre también en los ensayos, pues como veis en este cuadro, de antiagregación. Entonces, aquí, como comentaba Antonio, cómo han influido todas estas diferencias en el pronóstico a largo plazo en la mujer con cardiopatía de isquemia con síndrome coronario agudo. Este es un metaanálisis de 10 ensayos clínicos que se publicó en 2017 y en estos ensayos más clásicos sí que se observa una diferencia clara, mayor mortalidad y eventos en la mujer, tanto a corto y, sobre todo, a largo plazo. Sin embargo, yo aquí quiero dar el punto optimista y si podemos cambiar las cosas. Y, efectivamente, en los últimos años ha habido, como todos sabemos, un movimiento en todas las sociedades científicas en el que se intenta centrar el foco en buscar cuáles son esos puntos de desigualdad de trato entre hombres y mujeres en síndrome coronario agudo e incidir sobre ellos directamente para mejorar el pronóstico y la atención a la mujer. Y esto realmente ha surtido efecto. Donde más se ha estudiado, que es donde hay población más homogénea y es verdad que hay más evidencias en el infarto con elevación de ST, en nuestro estudio que os comentaba antes, que analizamos los datos de nuestra red de atención al infarto, que también, como comentaba Antonia, es una red que ya está muy consolidada, en la que no encontramos diferencias ni en intervencionismo ni en tratamiento en hombres y mujeres. Les tratamos igual, eso lo analizamos. Y observamos que, tanto en mortalidad global, cardiovascular, como en MEIS, cuando ajustamos por edad, a misma edad, que las mujeres son 10 años de media mayores que los varones, no encontramos diferencias en eventos, tanto a corto como a largo plazo, y además, en algún caso, incluso, pues, los varones presentan peor pronóstico. Esto se ha visto en varios estudios, pues, uno de ellos es el de la doctora Tizón, del Hospital del Mar, con datos del Codinfar, que, pues, obtienen un poco lo mismo, cuando ajustan por edad, en una red también, pues, muy veterana, como es la catalana, no se encuentran diferencias, y, por tanto, es posible reducir esta brecha de género. Con una red de atención al infarto o atención al síndrome coronario madura, con aplicación sistemática de reperfusión, similar en varones y mujeres, sin diferencias en el tiempo de atención, desde primer contacto médico ni en el manejo intervencionista, y con la misma administración de tratamiento médico basada en la evidencia, y la inclusión en programas de rehabilitación que sea igualitaria y similar en ambos. Me gustaría, de todas formas, terminar con una reflexión, y es que, claro, esta es nuestra visión, o mi visión, desde el primer mundo, desde los países industrializados, pero os invito a leer este artículo, que me ha parecido muy interesante, el doctor Rosselló, que publicó ahora hace unos meses en la revista española de cardiología, donde se observa que las diferencias por sexo en la mortalidad, tras un síndrome coronario agudo, se incrementan en los países de menor riqueza y mayor desigualdad de ingresos. Y es que cuando hay menor riqueza y mayor desigualdad de ingresos, la población vulnerable tiene menos acceso al sistema sanitario, y entre la población vulnerable, por desgracia, siempre están las mujeres. Y esto, bueno, pues era un poco lo que quería comentaros, básicamente, para abrir el debate. Me vais a permitir que, dado que estamos en esta mesa, haga un pequeño homenaje a todas mis compañeras cardiólogas intervencionistas, que no siempre lo tienen tan fácil, y además me va a servir también para agradecer a las compañeras y amigas de la Asociación de Riesgo y Rehabilitación por su apoyo y por haberme invitado a este congreso. Muchísimas gracias. Muy bien, Belén. Muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Laura Baquedano. No es habitual que haya ginecólogas en nuestras mesas, lo habitual es que seamos cardiólogos, y yo creo que Laura puede dar un punto muy interesante y añadir valor, sin duda, comentándonos su visión. Me encantaría que nos dieras tu visión sobre los factores de riesgo, la mujer sobre esos factores de riesgo, que ahora en muchas publicaciones se comentan que son emergentes, cómo los detectáis, en fin, cómo los abordáis, qué nos puedes enseñar sobre esto, Laura. Muchas gracias por esta presentación. Muy buenos días a todos y sumarme a los agradecimientos al comité organizador, la doctora Campuzano, por invitarme a esta jornada tan interesante y me sumo a lo que decías, doctor Gámez, evidentemente no es habitual que un ginecólogo se presente en este tipo de jornadas, lo cual agradezco enormemente que nos se haya dado la oportunidad de dar un poco nuestro punto de vista a conocer nuestra experiencia. No pretendo, ni muchísimo menos, enseñar al auditorio mucho acerca de riesgo cardiovascular ni de enfermedad cardíaca, porque sería muy valiente por mi parte y desde luego no estoy a la altura en ese sentido. Pero sí es cierto que desde el punto de vista de nuestra consulta y la atención a la mujer en ginecología hay una serie de factores de riesgo, como tú nos decías, que son factores de riesgo emergentes y sí que tal vez podría ser interesante comentarlos y en este sentido vamos a intentar ponerlos de manifiesto y comentar un poquito acerca de estos factores de riesgo cardiovascular que son especiales o únicos en la mujer. Nosotros como ginecólogos vemos a las mujeres en diferentes etapas de la vida desde la pubertad hasta la menopausa más avanzada, más tardía y he recogido los factores de riesgo endocrinos ginecológicos que me han parecido o que son más interesantes y que impactan más en el factor de riesgo cardiovascular. Empezaríamos hablando del síndrome de varipoliquístico, voy a decir dos cosas, dos diapositivas de cada uno de ellos y no me voy a extender mucho porque efectivamente probablemente el debate tiene que dar cabida porque yo espero que sea un debate enriquecedor. Bueno, como comentaba, el síndrome de varipoliquístico, problemas en el embarazo y la menopausia. Existen factores de riesgo muy establecidos como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que desde luego están en las anamnesis de todos los médicos de atención primaria, cardiólogos nuestros, pero es cierto que estos factores de riesgo que son emergentes también son importantes y un poco quiero incidir en la importancia de incluir precisamente estos factores de riesgo más ginecológicos en la historia clínica porque tienen su utilidad. Empezamos con el síndrome de varipoliquístico, es la endocrinopatía ginecológica más prevalente, ya tenemos unos criterios clásicos, criterios de Rotterdam que se propongan en 2003, en los cuales se nos dice que para poder diagnosticar un síndrome de varipoliquístico es necesario cumplir dos de estos tres criterios. En primer lugar, presencia de oligoanovulación, es decir, mujeres que tienen una disovulación, un sagrado terino disfuncional, son mujeres que vienen a consulta y nos dicen que reglan cada 30, perdón, cada 30, no, cada 45, cada 60, cada 90 días. Que existan signos clínicos de hiperandrogenismo o signos analíticos y la presencia de ovarios poliquísticos con más de 12 folículos en la ecografía poder ser transvaginal. Existe una guía posterior de 2018, de consenso, en la cual se nos incide la importancia de ser un poquito restrictivos a la hora de diagnosticar ovario poliquístico, sobre todo en las chicas jóvenes, y que este diagnóstico no se realiza al menos después de 8 o 10 años de la menarquía. Las chicas en las cuales se diagnostica, porque cumplen dos de estos criterios que les he comentado, ovario poliquístico, suelen ser chicas con hiperandrogenismo y con sobrepeso, y cualquiera de estas dos condiciones incide de forma muy importante en el aumento de riesgo de síndrome metabólico de insulino resistencia. A largo plazo, esto va a traer unas consecuencias, por supuesto, mayor riesgo cardiovascular, y a medio plazo, de cara a nuestras consultas, también es muy importante los problemas de infertilidad. En esta guía internacional de 2018, se tiene en cuenta y se incide en la importancia de que, además de los factores de riesgo cardiovascular añadidos en las mujeres de ovario poliquístico clásicos, como son la obesidad, la hipertensión, existen una serie de factores de riesgo más emergentes en las chicas con síndrome de ovario poliquístico, que son más de la lectina, que aumenta el estado proinflamatorio, el estrés oxidativo, que todo ello va a dar lugar en un conjunto a aumentar el riesgo cardiovascular y la clínica de cardíaca en un futuro que puede ser más o menos a corto o largo plazo. Con lo cual, el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo endocrino importante de cara a la anamnesis. En segundo lugar, el embarazo. El embarazo es una predicción importante, es una situación de predicción de riesgo cardiovascular, es una situación de estrés, en la cual se ponen de manifiesto una serie de patologías que, a la larga, pueden dar lugar a mayor riesgo cardiovascular. Están recogidas en un artículo de recomendaciones que se publicó de forma muy reciente y se realizó de forma conjunta con la Sociedad Española de Cardiología, la nuestra, de Ginecología y de Atención Primaria. Y les llama la atención estos cuatro entidades, enfermedades hipertensivas del embarazo, parto prematuro, pérdida gestacional y diabetes gestacional. Enfermedades hipertensivas del embarazo, que son la hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, en este orden de gravedad, todas ellas se han relacionado con mayor riesgo cardiovascular. Les muestro este meta-análisis que incluye más de 70 estudios publicados recientemente, con más de 13 millones de mujeres incluidas, en los cuales se ve de forma clara que cualquiera de estas entidades, desde luego de forma lineal, mayor asociación a mayor gravedad del cuadro de hipertensión, hay una relación con la enfermedad cardiovascular, con la mortalidad generada por la enfermedad cardiovascular. Con lo cual es un factor de riesgo en la gestación muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de valorar riesgo cardiovascular a esta mujer una vez que haya pasado el porperio. Otra entidad importante, que es una importante causa de morbilidad neonatal, es la prematuridad. Cuando existe un parto prematuro, por debajo de las 37 semanas, puede deberse a una disfunción endotelial y una alteración en la placentación. Bueno, pues en esta metanálisis, efectivamente, se correlaciona la prematuridad, partos, como digo, por debajo de las 37 semanas, con el mayor riesgo de cardiopatía isquémica, mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y de enfermedad cardiovascular en general. Así que la prematuridad, como digo, también es un factor de riesgo importante de cara a valorar el riesgo cardiovascular de la mujer. Otra entidad también de importancia son las pérdidas gestacionales. Pérdidas gestacionales que pueden deberse, en primer lugar, a la edad de la mujer, porque cada vez la mujer accede más tarde a la maternidad. Y es cierto que las alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas, pueden explicar muchas veces estas pérdidas gestacionales, pero también pueden traducir un estado procoagulante y proinflamatorio, una alteración en la placentación, que va a influir también en la disfunción del endotelio vascular. Se considera una pérdida recurrente cuando ha habido dos o más pérdidas o abortos espontáneos. Esto más o menos puede afectar entre un 0,5 y un 3% de las mujeres en edad fértil. Y hay una mortalidad fetal, es decir, ya no hablamos de abortos, sino de mortalidad fetal, cuando esto ocurre a partir de las 22 semanas cumplidas, más de 500 gramos de peso fetal y más de 25 centímetros de longitud de la cabeza al talón. Bueno, pues de forma también lineal, a mayor número de eventos de pérdidas gestacionales, se ha visto que con muchos años de seguimiento y una vez que ahí se realizan modelos de regresión para eliminar diferentes factores de confusión a mayor número de pérdidas gestacionales, mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular, en este caso de infarto de miocardio. Y por último, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la endocrinopatía más frecuente en las mujeres embarazadas por la edad más avanzada y por concurrencia con otros factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad. La diabetes gestacional la vemos habitualmente en las consultas de obstetricia. Se ha visto que las mujeres que desarrollan una diabetes gestacional, bien sea de tipo 1 o tipo 2, es decir, insulino dependiente o no, tendrán un mayor riesgo relativo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. En concreto, hasta siete veces más. En el estudio que les muestro a la izquierda, en el primer estudio, se ha visto que cuando se siguen a estas pacientes durante muchos años, pues estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar todo tipo de enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio, angina, ingresos hospitalarios por este motivo, de mortalidad también cardíaca. Y además, después del porperio, durante el primer año después del nacimiento, del parto, estas mujeres que han desarrollado diabetes gestacional, sobre todo las tipo 2, que tienen que llevar insulina, pues tienen ya una asociación muy precoz con otros factores de riesgo cardiovascular más clásicos, como pueden ser el sobrepeso, alteraciones de triglicéridos, triglicéridos, de perfil lipídico, con lo cual en este sentido, hay que tenerlo en cuenta, habrá riesgo cardiovascular a largo plazo, pero ya directamente en el primer año, después del porperio, tenemos que ser muy proactivos para detectar estos factores de riesgo concurrentes cardiovasculares. En este documento de consenso de varias sociedades, de forma bivisual, los compañeros nos dicen que además de factores de riesgo más clásicos, que hay otros factores de riesgo, como decíamos, emergentes, que es necesario incluir en unas historias clínicas, como parto prematuro, hipertensión en el embarazo, diabetes gestional, los que estamos un poco comentando, con lo cual, sí que incidir en la importancia en detectar estos factores de riesgo y en preguntar a las mujeres cuando una consulta, en su historia gestacional, porque realmente merece la pena. Y pasamos, seguimos un poco avanzando en la edad fértil de la mujer y llegamos a la menopausia. Ya saben que los estrógenos tienen un papel protestor en el endotelio porque aumentan la producción de óxido nítrico, promueven la vasodilatación, disminuyen la mitogénesis de la pared y disminuyen la generación plaquetaria, perdón, como estamos hablando de embarazo. Y es cierto que las mujeres cuando hacen la transición o la perimenopausia que cuando ya llegan al estado de menopausia son mujeres más vulnerables y que tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En esta guía es la guía europea en la cual hay un consenso con los cardiólogos, ginecólogos y endocrinos en la cual se recogen diferentes factores de riesgo propios de la mujer como los que les he comentado, pero también se hace mención a la menopausia. La edad de menopausia, en esa época, las mujeres suelen desarrollar más enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, síndrome metabólico y estas son más prevalentes con respecto a las mujeres premenopáusicas de la misma edad. Un factor muy importante en la menopausia para nosotros que lo recogemos siempre, siempre, siempre en las historias clínicas es la edad de menopausia. Menopausia es un año entero sin tener la regla, pero ya intentamos recoger desde cuando las mujeres están con baches amenorreicos, con disegulación de cara a la transición a la menopausia. Pero también los síntomas de menopausia, la intensidad y la duración de los síntomas también es un factor que incide de forma independiente en el riesgo cardiovascular. Es decir, se ha visto que mujeres que tienen una sintomatología muy florida, muy intensa y muy prolongada tienen una disminución de la producción de óxido nítrico todavía más llamativa, una activación mayor del sistema nervioso simpático, una interacción con el sistema reninangiotensina-aldosterona y hay una incidencia muy elevada en este caso de hipertensión en su inoresistencia. Con lo cual, de forma dependiente con estos factores e independiente de por sí, las mujeres muy sintomáticas van a tener más riesgo cardiovascular. Y además, un poco haciendo alusión a lo que se hablaba en la primera parte de la charla, hay síntomas de menopausia que son muy específicos, nos vienen las mujeres muchas veces con una molestia, con un dolor en el pecho, con una presión, serán nervios, serán angustia, me duele la cabeza, serán estrés, serán los sofocos. Ojo con estos síntomas que como ya hablábamos antes, pueden ser síntomas que incluso puedan esconder una enfermedad coronaria o mayor riesgo de padecerla. Así que, de cara a nosotros, alertas a estos síntomas. Ya hablábamos de esta guía en la cual ya se recogen de la guía europea todos estos tipos de factores de riesgo cardiovascular y ya ahí se empieza a hablar un poco de la terapia hormonal. Yo creo que la terapia hormonal, no voy a hablar mucho de ella y hablaremos en el debate porque si no me podría extender demasiado, pero ya en esta guía se empieza a hablar del posible papel que puede tener la terapia hormonal, sobre todo en las mujeres que tienen una menopausia muy precoz, adelantada. Y efectivamente, yo les indicaba que la edad de menopausia para nosotros es un factor muy importante. Hablamos de fallo ovarico precoz, menopausia precoz, insuficiencia ovarica primaria, insuficiencia ovarica prematura, como lo queremos llamar. A las mujeres que dejan de arreglar de forma definitiva por debajo de los 40 años y menopausia temprana por debajo de los 45. Pues bien, hay varios metaanálisis muy importantes y muchos estudios y las clínicas que recogen este dato, tanto la precoz menos de 40 como la prematura, como la temprana, perdón, menos de 45, que relacionan esta edad de menopausia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular. Así que, es cierto que para nosotros es un factor que recogemos en la historia clínica de forma muy importante porque se relaciona efectivamente con la enfermedad cardiovascular en sí y con la mortalidad de la enfermedad cardiovascular. Y solamente mostrarles en las dos diapositivas estos dos metaanálisis, el de MUCA, que es el de la izquierda y el de ZU, que es el de la derecha, en lo cual, visualmente, en estas tablas se ve que tener la menopausia por debajo de 45 años incide de forma significativa en mayor riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria y de mortalidad y de forma no significativa con mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular. En el de la izquierda y el de la derecha, como les digo, que hay una subdivisión más llamativa por edad, menos de 40, a menor edad de dejar de arreglar, mayor va a ser el riesgo cardiovascular. Se dice que cada año menos aumenta un 3% este riesgo. Y no es lo mismo la menopausia espontánea en este sentido que la menopausia quirúrgica. Se ha visto también que si las mujeres dejan de arreglar de forma espontánea tiene mayor riesgo, como les he explicado, pero cuando lo hacen de forma quirúrgica, por ejemplo, un tumor en el cual tenemos que hacer una salpingoforectomía o la endometriosis o, por ejemplo, no es quirúrgica, pero una yatrógena por una quimioterapia, un cáncer de mama, pues estas mujeres que tienen una menopausia inducida, quirúrgica, tienen todavía más riesgo cardiovascular, que este es un dato también importante a tener en cuenta. Vale, y terminar como he empezado. Tener en la cabeza para preguntar a los pacientes y para detectar en la historia clínica enfermedades muy ginecológicas, pero que también son importantes para valorar el riesgo cardiovascular en las mujeres como son el síndrome de barrio poliquístico, las alteraciones en el embarazo, hipertensión, diates gestacional, pérdida gestacional, parto prematuro y la menopausia, sobre todo, muy sintomática y muy precoz. Y ya en el debate hablamos de la terapia hormonal y de todo lo que me quieran preguntar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Baquedano. Vamos a pasar rápidamente a la doctora Raquel Campuzano. que ya vamos, lamentablemente, vamos un poquito justos de tiempo. Raquel, cuéntanos algo sobre los factores de riesgo clásicos, si hay diferencias entre hombres y mujeres y yo creo que también nos podrías contar algo sobre tu tema estrella, sin duda, qué pasa con la remisión de las mujeres a las unidades de rehabilitación cardíaca. Muchas gracias, Pepe. Vamos a ocupar cinco minutos en mensajes muy claros. Me vais a permitir a todos que os demos las gracias desde la asociación por haber participado en esta mesa tan interesante y recojo el testigo de la doctora Baquedano porque ya veis que los ginecólogos lo tienen clarísimo pero los cardiólogos no tenemos tan claro que tenemos que recoger en historia clínica todos estos factores de riesgo emergentes y también que cada año precoz de menopausia por debajo de los 50 años aumenta un 2% el riesgo cardiovascular que es algo que honestamente creo que no estamos recogiendo ninguno de nosotros. Además, con respecto a los factores de riesgo hay factores de riesgo clásicos no solo estos emergentes hormonales que son ya más dañinos en la mujer como son el tabaquismo, el bajo estado económico como decía Belén eso es clarísimo, la diabetes y la fibrilación auricular son todavía más dañinos para cardiopatía isquémica en la mujer y de hecho estos factores incluidos los hormonales se han recogido en las últimas guías como nuevas condiciones clínicas en riesgo que deberíamos siempre recoger en nuestros pacientes en nuestras pacientes femeninas en este caso con una recomendación 2A igual que en los varones deberíamos recoger la disfunción eréctil también como una recomendación 2A en nuestras historias y además hay nuevas condiciones clínicas no tanto factores de riesgo como son por ejemplo los tratamientos para el cáncer de mama las enfermedades inflamatorias incluso la migraña con aura que son situaciones más prevalentes en las mujeres que en los varones y que también modifican el riesgo de nuestras mujeres con respecto a qué ocurre cuando ya la mujer ha tenido un evento cardiovascular cifras importantes recogidas de estudios en Australia que nos preceden muchos años en rehabilitación cardíaca más de 9000 pacientes un 13% menos son remitidas a rehabilitación cardíaca y al año un 16% reciben medicación menos intensiva que sus compañeros varones y son datos como os digo de grandes series ¿cuáles son además las barreras para no remitir a las pacientes o a los pacientes a rehabilitación cardíaca? pues veis que todavía sigue habiendo varias como una edad avanzada bajo nivel educativo pacientes más graves curiosamente pero las mujeres siempre siguen siendo remitidas menos a rehabilitación cardíaca frente a esto hay un primer estudio de metaanálisis con soluciones y la solución más eficaz es la derivación automática y activa a la alta de los pacientes sean femeninos o masculinos y de hecho nos lo dicen también las últimas guías refiere automáticamente a todos tus pacientes a rehabilitación cardíaca porque sólo así vas a remitir en equidad y de hecho si hay alguien que se beneficia especialmente de la rehabilitación cardíaca son las pacientes femeninas fijaos que frente al 50% de reducción de morbimortalidad a 14 años de los varones que acuden a rehabilitación cardíaca las mujeres reducen su mortalidad hasta un 76% o sea que merece muchísimo la pena el esfuerzo y de hecho bueno pues hemos tenido el privilegio de documentar que a 5 años nuestras mujeres no pierden adherencia los programas de rehabilitación cardíaca y prácticamente no reingresan si tú consigues una buena adherencia inicial y que minimizas en ese caso las diferencias por roles sociales así es que Pepe creo que hemos cumplido los 5 minutos nos quedan 10 minutos para debate eso es y hemos lanzado mensajes superpotentes que seguro que quieres preguntar yo tengo aquí un montón de cosas no sé ni por dónde empezar bueno en primer lugar sí que te diré Raquel que yo pese a ser el único hombre de la mesa yo siempre recojo si la menopausia es precoz pero otras cosas seguro que me olvido por eso estás aquí en esta mesa por eso estás en esta mesa dicho esto bueno es que me ha parecido todo interesantísimo pero me gustaría que Laura nos comentases algo sobre la terapia hormonal sustitutiva porque nosotros lo que sabemos o al menos yo es que las guías nos dicen que bueno que tiene una indicación clase 3 y que los ensayos clínicos que conocemos me puedo remitir al guay publicado pues hace mucho en llama en 2002 un ensayo clínico potente pues no avalaba el uso de la terapia hormonal sustitutiva cuéntanos algo vale esto tenía que salir y está bien que salga o sea que muy bien vamos a ver hace hace muchos años era 1900 cuando salió el estudio de las enfermeras vale ese estudio que fue un estudio clásico decía que la terapia hormonal tenía función de cardioprotección eso es lo que decía ese estudio era un estudio observacional en el cual se incluyeron muchísimas enfermeras que tomaban tratamiento hormonal y ese estudio concluía que había un efecto positivo de cardioprotección en las mujeres con terapia hormonal con esta finalidad se diseñó el estudio guay que como bien dice es un estudio muy potente un estudio clínico aleatorizado que tuvo la finalidad el objetivo primario era identificar o saber si realmente la terapia hormonal de las mujeres tenía o no tenía efecto de cardioprotección y un estudio en Estados Unidos con una llamada masiva en la cual se incluyeron 27.000 mujeres con dos brazos uno de ellos eran mujeres que se aleatorizaban las mujeres que tenían útero tenían llevaban o no tratamiento hormonal y las que no tenían útero y necesitaban tratamiento con progesterona solamente con estrógenos vale el objetivo primario que era demostrar esa cardioprotección nos dijo o sea y por eso el estudio de una forma prematura paró nos dijo que efectivamente la terapia hormonal no tenía efecto de cardioprotección con lo cual era una de las conclusiones principales después está todo el cáncer mama que si queréis pues ya me extenderé vale una de las principales problemas que tiene este estudio y una de las principales críticas es que es un estudio en el cual la edad media de las pacientes que estaban incluidas era de 63 años había mujeres entre 50 y 80 79 años que estaban aleatorizadas a tomar o no tratamiento hormonal eso es algo que ahora no hacemos nunca es decir claro eran mujeres que daba igual que estuvieran sintomáticas o no lo que se quería ver es si tenía esparente cardioprotección una vez que se hacen subanálisis por grupos de edad se ha visto que en las mujeres entre los 50 y los 59 años que para nosotros es el rap un poco la hipótesis del momento en las cuales la menopausa es reciente hace poco que han dejado de arreglar todavía no ha dado tiempo a que la placa de aterroma la astrosclerosis haya progresado pues en esas mujeres que en las menopausias más recientes el riesgo cardiovascular no fue significativo no hubo aumento de riesgo cardiovascular y sí que lo hubo en las mujeres más mayores con lo cual una de las posibles cosas que tenemos que tener en la cabeza es bueno el tratamiento hormonal hay que saber utilizarlo ¿cuándo lo utilizamos los ginecólogos? bueno lo utilizamos dentro de lo que llamamos que a lo mejor sí que lo han escuchado la hipótesis del momento la menopausia inicial es decir siempre si es posible en mujeres siempre sintomáticas no como prevención cardiovascular que no tiene esa indicación mujeres sintomáticas y créame no es tener un sofoque de vez en cuando las mujeres que están sintomáticas están sintomáticas de verdad o sea y cuando vienen a la consulta que yo las veo a diario están fastidiadas tienen una disminución importante de la calidad de vida son sofocos es insomnio es alteración del humor es irritabilidad es una serie de síntomas que les hacen a un porcentaje pequeño pero les hacen estar mal de verdad bueno pues a esas mujeres que realmente tienen unos síntomas moderados o intensos si lo utilizamos dentro de este periodo de seguridad en los primeros 10 años de menopausia antes de los 60 no hay ningún estudio que haya mostrado que aumente el riesgo cardiovascular ni siquiera el guay y de hecho después del guay hay varios estudios el KIDS el ELITE el DOPS que han cogido a estas mujeres que son las mujeres objeto que objeto en las cuales hay indicación de terapia hormonal en las que no se ha visto en ningún caso que aumente el riesgo cardiovascular y es más si solamente utilizamos estrógenos porque no necesitamos poner progesterona porque la mujer esté estetomizada hay incluso alguno de estos estudios en los cuales se concluye que hay una disminución del riesgo nosotros nunca utilizamos el laterio hormonal para decirle a la señora que con esto no se va a infartar muchísimo menos la utilizamos como tratamiento de los síntomas pero siempre dentro de este contexto muy interesante un poco rollera la verdad es que es que sí vamos a ver vamos a continuar Belén hablabas de que había diferencias en cuanto a la enfermedad coronaria de la mujer y es así enfermedad más difusa enfermedad más microvascular pues más erosión de placa frente a la rotura y demás claro eso hace que realmente la enfermedad es diferente pero sin embargo en el diagnóstico y el manejo hay un sesgo porque se hace en base a la de basta con ver pues no sé el médico más al síndrome coronario crónico las últimas guías pues se basan en un diagnóstico en función de una probabilidad de sufrir enfermedad coronaria epicárdica obstructiva tú a tus pacientes a tus mujeres en la sala de hemodinámica que no tienen lesiones coronarias les haces estudios funcionales es un tema que está muy de moda en los últimos años y se intenta sobre todo desde que se le da mucha más importancia a la enfermedad microvascular que buscar la etiología y no decir simplemente pues bueno tiene usted dolor tomes nitratos y siga pasándolo mal en su día a día entonces se intenta hacer un estudio más completo y caracterizar para poder tratar de forma adecuada a las pacientes y esto entra dentro de lo que decía de que hemos pasado a preocuparnos más y a ocuparnos más de la enfermedad coronaria en la mujer y también en la fase previa es decir no el hecho de pensar las mujeres tienen más enfermedad microvascular seguramente no tenga nada no haga que nos quedemos atrás y no lleguen a diagnosticarse y a hacer un estudio una coronariografía un tacoronario para poder descartar que tengan enfermedad coronaria de pasos epicárdicos porque también sabemos que desde que han cambiado los hábitos de vida cada vez las mujeres tienen más enfermedad coronaria epicárdica entonces hay que tener cuidado y no etiquetarlas antes de diagnosticarlas eso también es muy importante tenerlo en cuenta Gracias Belén Antonia nos puedes comentar algo un poquito más sobre esos indicadores de calidad en cuidados de infarto que comentabas es decir como lo ves ves factible en esta implementación incluso a otros síndromes Bueno antes de contestar a tu pregunta que me parece muy interesante lo que sí que quiero es agradecer a la asociación de rehabilitación esta invitación porque además el congreso me parece un programa magnífico la verdad y sobre todo quiero agradecer a Raquel Campuzano porque estamos en este tema de la prevención cardiovascular de la mujer ya juntas durante hace hace algunos años y además porque creo que está haciendo un papel extraordinario en la salud que tiene un gran impacto en la salud cardiovascular no solo de las mujeres y también también de los hombres también de los hombres es evidente pero ha abierto una punta de lanza en cuanto a la prevención cardiovascular en la mujer que es muy importante en cuanto a tu pregunta en cuanto a tu pregunta pues los indicadores de calidad sí que se deben de hacer o sea si nosotros por ejemplo estamos en el código infarto de Cataluña y supongo que todas las comunidades también tienen su código ya de infarto a nivel de redes asistenciales se recogen unos datos que tenemos hacemos un gran esfuerzo todos los profesionales para recogerlos bien y para implementarlos pero después se recibe muy poca información un feedback muy limitado sobre qué pasa qué es lo que estamos haciendo bien qué es lo que estamos haciendo mal entonces creemos que se debe de alguna manera solicitar a las autoridades institucionales a los departamentos de sanidad de cada comunidad el que haya un feedback y una auditoría para ver dónde se debe de mejorar porque recoger datos estamos recogiendo siempre pero a veces no se ponen no se distinguen qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar en cuanto a qué factores podrían ser indicadores pues evidentemente lo primero es acortar los tiempos de atención a las mujeres y antes incluso que esto es entrenar a todos los profesionales sanitarios que tienen relación desde la atención primaria cardiólogos de zona cardiólogos de otros niveles hospitalarios hasta los de tercero para que se tengan en cuenta internistas médicos de familia etcétera para que tengan en cuenta un interrogatorio adecuado para diagnosticar el dolor torácico que es realmente anginoso y además que sus observaciones y su diagnóstico no sea diagnóstico de sospecha a mí me parece que esta señora tiene o esta paciente o esta chica tiene ansiedad no hagamos pruebas objetivas que demuestren antes de llegar al infarto que tiene o no cardiopatía isquémica esto es lo fundamental y en cuanto a los indicadores después cuando ya llegan con el infarto es lo que he dicho ver los tiempos de reperfusión y el tratamiento que se aplica que se prescribe y también a donde van a ingresar estos pacientes y como se hace todo el traslado para conseguir mejorar los tiempos de reperfusión y gracias por tu pregunta que me ha parecido interesantísima muchas gracias Antonia nos pasamos un minuto me encantaría seguir seguir conversando con vosotras pero bueno es imposible la reunión tiene que continuar os vuelvo a dar las gracias a todas por vuestra participación por vuestros comentarios y por lo que habéis aportado yo he aprendido mucho ya lo esperaba y así ha sido muchísimas gracias 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 a todos